Y que si viene la de oro compa Pepe Porque va llegando el viejón pariente Y arriba en la piedad Michoacán mi compa Un caballo a la escuela, una banda para bailarlo La compañía de mis hijos, que pa' mi son muy sagrados Los años traen buenos tiempos y el tiempo es testigo Como he batallado De niño no fui a la escuela, yo solo me hice a la vida La necesidad es fuerte y la pobreza es canica Con catorce años cumplidos, crucé la frontera a ganarme la vida El respeto ante la gente, el esfuerzo y mucho trabajo Lograron darme la vida, lo que un día yo había soñado Ahorita en otros niveles, sigo siendo humilde porque no he cambiado Y saque los bailadores compa Berni, compa Luisito Sabes que estamos haciendo un pariente Hijito Mark no te olvido, que Dios te tenga en el cielo Hay golpes que da la vida y en mi corazón te llevo Tus hermanos te recuerdan amigos, familia no te olvidaremos Por cierto soy michoacano y orgulloso de mi gente La piedad es mi ranchito, que sigue siempre en mi mente Nunca espero nada a cambio, sin ni un compromiso yo ayudo a mi gente Que me ensillen mi caballo, en las de oro es mi consentido Al sonido de una banda, me relajo en mi ranchito Mi nombre es Piedadayala y aquí en California tienen a un amigo Y de Culiacán pa Michoacán, dos, tres llamaditas viejo Vamos al cieno a un pariente